Desde la Municipalidad de Filadelfia se suman a los esfuerzos de la comunidad misma en eliminar criaderos de mosquitos principalmente en la zona chaqueña. Este trabajo se viene realizando desde hace varias semanas atrás, intensificando la labor en los últimos días. Estamos comentando desde el viernes pasado, la semana pasada con la minca ambiental, ya que estuvimos postergando semana tras semana por inclemencia del tiempo. Ya que ha visto un buen panorama entre la semana pasada y esta semana, comenzamos con el barrio Las Estrellas, Complejo Boreal, Dollinger, Primavera y recepcionamos muy buena voluntad de las personas que sacaron buena cantidad de residuos, chatarras, el cual ya fueron depositados en el vertedero municipal. Esa semana teníamos que comenzar con Barrio Florida, pero a raíz de la buena lluvia que recibimos nuevamente el fin de semana. Por hoy tuvimos que postergar, vamos a estar pasando posiblemente entre el jueves o el viernes por Barrio Florida. Puede ser también mañana, estamos analizando ahora con los demás responsables técnicos, si es que hacemos mañana Amistad y Florida en conjunto. Entonces todo va a depender del clima que haya hoy, un poco de calorcito y va a haber maquinaria que van a estar trabajando ahí en el vertedero municipal, para que puedan tratar de sacar un poco de agua que está acumulado en la zona donde estamos depositando los residuos. También a modo de comentario, también tratar de pedir a la ciudadanía que trabajen en sus casas, tratar de eliminar los criaderos de mosquitos, proceder a una limpieza diaria. Entonces nos colaboramos entre todos y nos ayudamos para tratar de al menos disminuir la cantidad de esa enfermedad que es el dengue y la chikungunya que está azotando nuestro país. Y también, así como estaba diciendo, nos ayudamos entre todos. Necesitamos la colaboración de la gente. No todo está en nuestras manos. Y así. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.